... Buenas tardes a todas, a todos. Yo creo que Mario Weinfeld no requiere presentación. Todo el mundo lo conoce, abogado, periodista, director en Página 12, lo hemos seguido durante años. Este ciclo, que se llama Repensar la Política, siempre repito lo mismo porque no siempre son las mismas personas las que vienen, es un ciclo que iniciamos hace algunos años, particularmente principio del 16, tratando de pensar en qué nos habíamos equivocado, qué era lo que había pasado, que nosotros no habíamos podido ver lo que en ese momento era el presente del triunfo de Macri en las elecciones nacionales. Y tratamos de repensar la política, justamente, de ver aquello que nos parecía difícil de entender y que para nuestros esquemas de conocimiento no tenían mucha cabida. Sin embargo, había sucedido. La Argentina había cambiado, la política debía ser repensada, y empezamos este ciclo con un montón de gente que fue atravesando estos años para ayudarnos a, justamente, repensar aquello que es nuestro presente y nuestro presente político. Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Y esta situación que vivimos en la actualidad es otra. La presentación de este libro, Estallidos Argentinos, yo cuando leí el título al principio pensé que, como todo el mundo, pensé que era la Semana Trágica, el Cordobazo, digamos, esas cosas, ¿no? Después me di cuenta de que estaba el libro trabajando sobre algunos acontecimientos, sucesos de nuestro presente, bien contemporáneo, ¿no? Les voy a explicar nuestra forma de hacer esta charla. Es una charla con Mario. Les voy a explicar un poco el contenido del libro, después le voy a hacer preguntas a él. Las presentaciones de libros en los últimos tiempos fueron cambiando, ¿no? Sobre todo hubo una señora que nos acostumbró a formas distintas de presentar libros y ponía a alguien que le preguntaba. Entonces, esa persona que cambia todo en este país a cada rato, nos ha cambiado también la forma de presentar los libros. El libro, Estallidos Argentinos, vamos a ponerle un índice. ¿Le podés pasar? ¿Aquí? Uno. Uno solo. Uno menos. 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 Uno más. Hay uno. Hay. Bueno, este es un índice del libro. El libro trae una serie de crónicas sobre sucesos, sobre estallidos que han sucedido en los últimos tiempos de distinta entidad cada uno, ¿no? Los vamos a citar. La presidencia fugaz de Adolfo Rodríguez Sá. La caída de la Rúa. La masacre del Puente Porredón. La movilización popular en contra del dictamen de la Corte Suprema de darle dos por uno a los presos, a los represores. La decisión de Néstor Kirchner de juzgar los crímenes de lesa humanidad en el país y no acceder a las extradiciones. El asesinato del oso Cisneros y la toma de la Comisaría de la Boca. La desaparición de la familia Pomar. Recordarán ustedes que hubo una familia que estuvo 40 días sin ser encontrada, digamos, y los medios dijeron de todo, digamos, ¿no? En la crónica de ese hecho. El asesinato del gobernador, era Carlos Soria en ese momento, el gobernador Carlos Soria por su mujer y el azar en la historia, ¿no? Lo imprevisto en la historia. Los casos de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y finalmente una propuesta que hace Mario, que sería algo así como cuando nos juntamos y decís, ¿te imaginás lo que hubiera pasado si Néstor hubiera nombrado dos tipos en la corte por decreto? Si Néstor hubiera metido preso a Calcaterra y lo tuviera dos años en cara? ¿Te imaginás lo que hubiera pasado? Es una ironía, ¿no? Gran ironía, lo que sería una dictadura populista. Bueno, pasame nomás. Me gustaría empezar por el principio, ¿no? Bueno, en el prólogo Mario dice esto, ¿no? Cierro esta introducción a principios de abril del 2019. La Copa América y las elecciones nacionales se disputarán pronto con final abierto. Anhelo algunos resultados, me inquietan otros. Cualquiera fueran, entiendo que la victoria alivia, pero no llega al cielo. Más bien abre nuevos escenarios. Y la derrota duele, pero jamás será eterna. Siempre dará revancha. Comprender, supongo, y ansío, estimula a convivir. Si lo tengo a Mario Weinfer acá, preguntarle a la política del presente es indispensable, ¿no? ¿Y ahora? Hola, buenas tardes. O bueno, sé, buenas tardes. A todas y todos muy agradecidos a quienes me invitaron, a las autoridades de la universidad, a Franco Castiglione, a Ernesto Villanueva, que no ha podido estar. Y en general muy orgulloso de estar en una universidad para, a veces pienso en la breve, relativamente breve, aunque ya tiene más de un siglo, un siglo más o menos, historia de mi familia en la Argentina. Y uno de los elementos de la afortunada movilización social que tuvieron, tuvimos los Weinferl, es que tramitó por la universidad, digamos. O sea, parte de la suerte que tuvimos, la suerte, la suerte que no fue suerte, la posibilidad que tuvimos en un momento en la Argentina que un hijo de inmigrantes recién caídos del barco, como era mi viejo, fuera a llegar a ser abogado en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, y bueno, yo también lo soy y tengo una cantidad de hijes a familia compleja, digamos, ensamblada. Bueno, hay mucha universidad en eso y yo creo que el mundo de la enseñanza, el mundo de la educación y el mundo de saber es un mundo formidable y del cual me siento parte. Entonces, confeso, porteño que soy, confeso, producto de la Universidad de Buenos Aires, me siento en mi casa y lo valoro especialmente. En cuanto, yendo ya entonces a la pregunta, ahora qué, la gran respuesta es que uno, nunca sabemos del todo el futuro, aunque estamos en condiciones de conocerlo, creo yo. Esto es parte de lo que trato de contar en el libro. ¿Y por qué no sabemos el futuro? Ni siquiera, no digo todas las personas, porque no todas tienen tanto tiempo en pensarlo, o en adquirir información, pero sí aquellas que adquieren información, los académicos, por cierto, que estudian, los funcionarios o los políticos que se dedican mucho a eso, y los periodistas que nos dedicamos un rato. ¿Por qué aquello? Y en parte porque estamos envueltos en las circunstancias, porque tenemos limitaciones para entenderlo, porque la historia siempre es un conjunto de ramificaciones. Todo lo que pasa es real, todo lo que ocurre pudo pasar, pero también siempre pueden pasar otras cosas. Y entonces, y hay otra cuestión que en mi libro aparece y que traigamos al escenario acá. Si uno entiende algunas cosas del pasado, una herramienta para entender lo que pasó ayer, anteayer, hace un año, hace dos años, lo que pasa en Europa ahora, lo que pasa en la Argentina, en cualquier lugar, son los precedentes. O sea, esta situación se parece a algo que ocurrió otra vez. Yo trabajo en mi libro, seguramente después hablaremos, pero el asesinato de Santiago Maldonado tiene elementos de hecho que lo hacen, que reproducen en alguna medida, con todas las variaciones de tiempo y espacio que hay que pensar, la masacre de Avellaneda donde fueron asesinados Darío Santillani y Maximiliano Costecchi. Varios, después les cuento. Entonces uno dice, bueno, ese precedente ayuda, ayuda a entender, ayuda de verdad, hasta un punto, porque después aparece la diferencia. La situación actual, esta de primarias ganadas así con esta, es anómala, porque nunca existió en la Argentina. Y si me apuran, que esto creo que es una característica de la política argentina, ningún país es único en el planeta en un sentido absoluto, pero ningún país es igual a los demás tampoco. Y la Argentina es un país que tiene muchas peculiaridades. Es un país que no, yo diría, no fue confeccionado industrialmente la Argentina. La Argentina es un país artesanal. O sea, tiene muchas características, tiene muchas características propias que en otros lugares no ocurren sin ser una cosa asombrosa y muchas cosas comunes. Entonces, en la historia de Argentina no hay una situación de una elección ganada que no es un presidente que ganó una elección con un resultado que parece irreversible, que suscita una cantidad de efectos impactantes, pero que a la vez no ganó. No ganó la elección presidencial y falta un rato para que ocurra esa elección. Muchas de las consecuencias se producen igual. En el gobierno, en las divisiones que hay, en las campañas políticas de las propias fuerzas, de los propios aliados del gobierno, en la bola que le da el Fondo Monetario al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, que es su único interlocutor hasta el 10 de diciembre de este año sin ninguna duda, su único interlocutor, es decir, en términos de ejecutivo, no puede haber algún intermediario, un ministro, etc. Pero a la vez, y la situación no tiene ningún precedente, es hiperanómala. Situación anómala, hay cosas que no se pueden saber. Todo envuelto en un momento en el cual la crisis que incubó todo el tiempo el macrismo, estalla. El macrismo iba camino de esto, su perspectiva, hay dos cuestiones que el macrismo pensó de una forma y se dieron de otra. La primera que iba a llegar con tres fuerzas políticas compitiendo en relativa paridad. El kinerismo tal vez como la primera fuerza, pero con un rango inferior al 40%, el macrismo como segunda fuerza en un rango del 35% y un peronismo federal, o como se llame, en un rango de un 15-20%. Eso le posibilitaría al macrismo casi repetir el escenario 2015 y ganar en la segunda vuelta. Eso se trastocó básicamente a partir de la jugada de Cristina Fernández Kirchner de dar un paso atrás, proponer a Alberto Fernández y motivar una especie de reconciliación de distintos sectores peronistas. La segunda que el macrismo esperaba a esta altura, ya esperaba que esto estallara después. O que no estallara en función de otras ayudas adicionales del Fondo Monetario. O sea, esta economía no resistía. Entonces, ¿qué podía pasar? Que estando bien posicionado Macri, ya llegó una cantidad, una millonada de dólares, miles de millones, decenas de miles de millones de dólares que se han esfumado por la canaleta de la fuga, por el repago mismo de la deuda. O sea, que no quedó nada para el bienestar y los derechos de los argentinos. Pero eso podía ocurrir después de diciembre, porque el estallido no tenía fecha fija. Y por otra parte, podía venir en socorro el Fondo Monetario, si su aliado estaba bien posicionado políticamente. Entonces, frente a esto, ¿qué se puede esperar? Podemos entrar más en detalles para empezar. Me parece muy difícil pensar. Me parece que viene una etapa en la que con altísima posibilidad va a gobernar Alberto Fernández. Va a encontrar una Argentina devastada, en una situación muy difícil y va a tener que pensar una nueva forma de gobernar, una nueva coalición, y si quieren de eso también hablamos, y un diseño de Estado, me parece distinto. O sea, va a tener que pensar muchas innovaciones en un contexto de relativa carencia. O sea, sin las ventajas que estuvo Néstor Kirchner, que yo creo que no explican todo lo que hizo en su gobierno, ni remotamente, pero que siempre ayudan. Decís esto de las crónicas. Las crónicas son inteligibles porque retratan conflictos reales de intereses, tensiones por el poder y distribuciones de bienes escasos. ¿Por qué la forma de la crónica? ¿La crónica revela eso? Me hice periodista grandecito. Soy periodista hace muchos años. ¿Cuántos de acá tienen menos de 25? ¿Qué calamidad? Bueno, yo soy periodista desde antes que naciera. O sea, es mucho. Pero mi vida no es tanto. Porque, digamos que soy periodista número redondo de que hace 25 años. Un poquito más, un poquito menos. Más o menos. Porque tampoco yo trabajé de abogado, fui militante político, alguna vez fui funcionario. Y en algún momento de mi vida decidí volcarme al periodismo. Y esto no se pasa de un día para el otro. Aunque tuve una carrera dichosa en ese aspecto. Me fue bien. Pude concretar mi vocación. Pero antes había trabajado, de nuevo, otros 25 años como abogado que trabajé siendo militante y demás. Entonces entré criado a la postfrección de periodista. Soy un reconvertido al final, después de todo. Y hay dos cosas, hay varias. Pero hay dos cuestiones del periodismo que siempre me atrajeron respecto al ejercicio del derecho. Una es la velocidad. O sea, los juicios no terminan nunca. Y las notas se escriben rápido. Es decir, trabajar en un diario es una especie de locura. Y a mí me caía bien eso. Por ahí uno lo racionalizaba un poco. Pero la hipótesis que yo tenía juicios, que sabía llevar. Porque tenía años de profesión. Que llevaba con mucha dedicación, quiero creer. Que me empeñaba mucho y que lo hagan 5 años, 6 años, 7 años, cualquiera. Frente a la idea de que un diario se hace en un día, a la tarde, a la noche discutís qué vas a hacer, qué etapa vas a poner, te das vuelta a la cabeza de aquello. Y a las 5 de la tarde del día siguiente no le importa a nadie, ni a vos lo que hiciste. Y estás otra vez. Es como, no es ni siquiera como en la Superliga. Es como un diario de básquet o más. Que juegas un partido cada día en vez de cada día. Es bárbaro. O sea, es divertidísimo. ¿Y qué es lo más lindo de todo, creo yo, cuando decantas un poco? Lo más lindo es contar. Lo más lindo es contar. O sea, en el fondo, uno siempre cuenta, hasta cuando analiza. Uno dice, bueno, yo dije esto, bueno, el presidente Macri, esto y aquello. A veces uno cree que contar es ir a la anécdota. Hay muchas anécdotas en mi libro. Me divierten mucho, me parece que ilustran. Pero contar es un poco más que eso. Contar es también la dinámica de cómo se mueven las cosas. Yo, por ejemplo, saldré de acá y le contaré a las personas del siglo XXI con las que trabajo, que me ayudaron a preparar esta charla. Le diré, por ejemplo, saldré y le diré, ¿cómo estuvo? Muy bien. Había muchísimos pibes y pibas. ¿Por qué elegir este dato? Porque no en todas las presentaciones en las que estoy hay tantos. Y a mí me alegra. Y después le contaré qué hablamos, qué no hablamos. Me hicieron preguntas, cómo fue el formato, qué pasó, qué no pasó. Uno elige. Y uno, a mí me pasa por lo menos, que uno, el periodista no tiene, hay una idea, uno va a comer con los amigos, con la familia, que yo tengo hijes e hijas bastante más grandes que la mayoría de ustedes. Vamos a comer. Y todo el mundo me pregunta, ¿qué opinás de tal cosa? Entonces yo escribí hoy una nota de dos páginas, larguísima. Me dicen, no, no, pero, viste, la posta, lo que... Entonces yo digo, como periodista yo tengo que poner todo lo que sé y hacer parecer que sé un poco más. Digo, porque no me da el tiempo, ni la lógica, ni la dinámica, la cuestión es para guardarme algo que naturalmente, o sea un dato, o sea una idea, se lo va a ocurrir a otro pronto. O sea, entonces no hay, yo no tengo un reservorio de genialidades ocultas, en parte porque no soy un genio, pero en otra parte porque si se me ocurre una, tengo que decir, más agradezco si tengo un programa de radio, si tengo una entrevista, si tengo algo para decirlo rápido, porque la propia dinámica de información te lleva a eso. Entonces, ¿por qué contar? Porque si para contar bien vos tenés que haber entendido y sistematizado lo que viste, si no, no podés contar bien, si no es un relato, si no es un desorden lo que contás, algo intransmisible, vos por ahí tenés experiencias formidables y las podés contar desordenadamente. Cuento en mi libro un caso canónico de un libro formidable, una gran novela que he leído hace demasiados años, la mayoría de las cosas las leí hace demasiados años, por lo mismo que le dije antes, y a veces pienso que tendría que encerrarme en mi casa y leer nada más que los libros que ya leí y que hay una cantidad. Esta se llama El sonido y las furias de William Forner, un formidable escritor norteamericano, y comienza con un partido de golf que ve un chico que tiene capacidades diferentes, que no comprende muy bien lo que pasa y entonces describe el partido de golf, pero no se da cuenta que es un partido de golf. O sea, entonces describe que hay gente que camina y aparte lo está viendo a una cierta distancia, entonces no ve todo. Y entonces, yo ya lo oí 50 veces, entonces no vale, pero la primera vez que le ves, tardás un rato en entender que está contando un partido de golf, vamos. Cuando entendés que está contando un partido de golf, te das cuenta de cómo piensa, o sea que tiene dificultades para sistematizar. Hay un famoso personaje, Borges, se llama Funes el Memorioso, que en vez de describir un árbol, describe todas las hojas que tiene, todas las ramas que tiene, todo el follaje que tiene, todas las hormigas que tiene arriba y no se entiende que es un árbol. Porque lo primero de nada es decir, el árbol es todo eso y no es eso, es otra cosa antes. Entonces, uno tiene que entender lo que cuenta y tiene que tener una cierta vibra para transmitir la gracia que tiene eso, el encanto, para priorizar las cuestiones y demás. Yo digo siempre, yo, inclusive pasa literalmente, la experiencia de lo que se llama off the record. Voy y hablo con una figura importante. Acá hablo de varios presidentes argentinos. Sin mayor mérito, yo hablo de Adolfo, hablo de La Rúa, hablo de Dualde, hablo de Néstor Kirchner, hablo de Cristina y hablo de Macri. De todos esos, salvo Macri, con todos esos yo he hablado. Los he conocido, he charlado, mejor o peor, pero también en un marco de respeto, son presidentes uno. Y entonces a veces uno charla en forma informal, sin grabador, porque no es un reportaje formal. Y a mí mi práctica era, entonces yo salía de la Casa de Gobierno en un momento del diario en que trabajo, estaba a cinco cuadras. Yo ni esperaba llegar al diario, me iba a un café en cualquier lugar en la esquina y en un papelucho, en una servilleta, escribía rápido todo lo que había hablado para no olvidarme y no me daba el tiempo para ir a contarlo. Después, a la vez al contarlo, no podés contarlo así, tirarlo así, si no tenés que darle un método. Uno quiere salir rajando a contar. Y contar vale en la medida que al relato vos le das un sentido. O sea, ¿por qué es una crónica? Es una crónica porque tiene los hechos, creo yo, aspiro a que los tenga. Tiene más hechos que otros relatos sobre el tema, porque he tenido tiempo para releerlos, para repasarlos y para estudiarlos. Y a la vez, los eslabona de forma tal que se comprenda lo que ocurrió. Comprender en castellano tiene dos acepciones. Una es entender, yo te comprendo. Otra es abarcar, ¿no? La Argentina comprende, bueno, las dos cosas. Entonces, y contar es lo más lindo que hay. Los periodistas creen a veces que lo más lindo es entrar al palacio, hablar con las figuras, qué sé yo, y a veces se mimetizan mucho con ellas. A veces se identifican demasiado. Y entonces se identifican demasiado con el poder. Y no hablo con un gobierno determinado, sino con la lógica del poder. Yo trato, hay que ver cómo me sale, de tener otra idea. Yo entro al palacio para contárselo a otras personas. O sea, ese es mi laburo. Es un laburo bárbaro. Yo entro para contárselo a otras personas. ¿Cuántas personas conocen al presidente de la Argentina cara a cara y hablan con él? Pocas. Estadísticamente, muy pocas. ¿A cuántas se las puedo contar? A muchas. Y termino con esto y seguimos. Pero cuando murió Néstor Kirchner, ustedes recuerdan, se hizo el velatorio en la Casa de Gobierno y se formó una larguísima fila de la gente que estaba en la Plaza de Mayo. Y que iba entrando, iba accediendo a la Casa de Gobierno muy ordenadamente, muy disciplinadamente. Y yo entré dos veces ese día a la Plaza de Mayo. La primera fui a hacer, yo trabajé en Radio Nacional, que era cerca, fui temprano a la plaza, antes de ir a mi programa. Me puse en la cola, como un ciudadano más que es lo que soy también. Hice la cola, entré por ahí, qué sé yo. Luego tenía que ir a la radio, luego quería volver para ver un poco más de cerca y a la vez tenía que escribir. Entonces ahí estaba un poquito apurado porque había hecho mi programa de radio. y entonces fuimos con una combi, con la directora de radio, que era María Sohani, que nos llevó unos cuantos periodistas de la radio y que íbamos a entrar por una puerta, como los autos oficiales. Y ocurrió que en la puerta la pararon. Sohani estaba invitada, pero los otros no. Y entonces los que cuidaban, que eran curiosamente gendarmes, que tienen bastante que ver con este libro después, le dijeron, bueno, usted puede entrar, pero los otros no. Quiénes son, que se identifiquen, que vamos a pedir permiso adentro. Y yo estaba como loco, estaba con Nora Veiras, que era compañera mía, amiga y compañera del diario de muchísimos años. Y estábamos como locos porque teníamos que entrar por una cuestión. Y entonces lo que hicimos, no se lo cuenten a nadie y interrumpan la transmisión de streaming, lo que hicimos fue colarnos en un auto oficial. De pronto llegó alguna, estábamos mirando, no se veía mucho porque tenían los vídeos polarizados, pero de pronto, nosotros tratábamos de mirar, no se veía, pero de uno baja la ventanilla, aparece alguien, no voy a decir que funciona el OEA o funciona el OEA, porque no importa. Dice, ¿podemos subir? Sí, está lleno, no importa, nos subimos a UPA, nos subimos y entramos y me colé. Y ahí me quedaron dos recuerdos casi simbólicos. El primero, no es simbólico, es real, nunca había la Plaza de Mayo tan conectada con la Casa de Gobierno. En el fondo, la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno dialogan siempre. la gente se moviliza, reclama, desde el 16 de octubre hasta las madres, pasando por 100 movilizaciones, mil tal vez, siempre estuvieron conectadas. Pero nunca, como esa vez, la gente accedió a la Casa de Gobierno. Eso fue una cosa que yo creo que eso hubiera sido el sueño de Néstor Kirchner, una especie de sueño que es entrada. La otra es que los periodistas entramos de distintas modos. La otra, yo mismo lo hice, no me abochorno haberlo hecho porque tiene una lógica, pero accedemos de distintas formas. Y esa segunda forma de acceso es la que te da habilita para contar algunas cosas que otras personas no conocen. Contarlas de modo que se entiendan, contarlas de modo que entretengan, contarlas como si fueran cuentos pero que son verdad. Algún gran escritor dijo alguna vez una crónica es un cuento que es verdad. Esto es lo que yo quise hacer, si me salió no, otro tema. En el libro vos decís que de la Rúa no veía, que eso lo sabemos todos, no veía nada de la Rúa, no se daba cuenta de nada, pero que Dualde sí veía y que Dualde sabía que podía truncar su carrera si mataba gente o si habilitaba a matar gente. Y después decís busco descifrar cómo sucedieron las cosas, qué presiones u obnibulaciones acechan a los dirigentes, por qué suceden las cosas y por qué sucede que un presidente que sabe que su carrera política está cuestionada si habilita ciertas cuestiones finalmente termina habilitándolas. Contemos un poquito más lo de la Rúa y un poquito más lo de Dualde. De la Rúa aseguró siempre en el juicio que se le siguió y en declaraciones periodísticas que él no se enteró hasta la tarde del 20 de diciembre que había una masacre en la Plaza de Mayo. Alguna vez alguien le preguntó pero presidente cómo no va a saber si era una masacre y entonces él comentó que era verdad que él no tenía la costumbre que tienen tantísimos funcionarios sino todos o casi todos de tener televisores en su despacho prendidos. No prendía los monitores macanudo. Y decía pero no, escuchó los tiros, no miró por la ventana y entonces de la Rúa dijo los cortinados del despacho son muy gruesos. Entonces no veía porque los cortinados eran gruesos y según su narrativa y según gente que había ahí estaba rodeada de gente que le pedía que renunciara básicamente, gente de él, funcionarios, legisladores. Él en algún momento a la tarde le preguntó a quien dirigía la SIDE y al ministro de Salud si era cierto o que estaba pasando lo que pasaba, si había refriegas, si había heridos, o muertos le preguntó con el ministro de Salud, pero tarde. En ese momento yo hablé como soy de pasar en mi trabajo con fuentes del gobierno, con funcionarios, con gente del equipo de la Rúa, gente del Poder Ejecutivo, ministros, secretarios, legisladores, que también había de la Alianza y alguno me dijo y yo le decía vos creés que el tipo podía no saber y yo creo que podía no saber porque era un negador marca cañón, qué sé yo, y bueno, podía no saber. y años, eso por supuesto fue 2001, concomitante con los acontecimientos, el mismo 2001, 2002 y volví a hablar para este libro, o sea, el año pasado, esto se dice, 17 años después, volví a preguntar, yo me vuelvo loco, digo, ¿cómo no vas a ver? Dice, vos lo conociste de la Rúa. Digo, sí, lo conocí, bueno, tenía esa capacidad, esa capacidad no lo dispensa de nada porque él tenía la obligación de saber y de actuar y no saber era un recurso también, ¿cierto? Pero eso pasaba. Eduardo Duarte llegó a la Casa de Gobierno, como llegan todos los presidentes, escarmentado o acunado en la experiencia del anterior. Entonces él sabía que si agredía a la gente podía terminar muy mal su gobierno, lo sabía. Eduardo Duarte y en esa época, y él sí escuchaba lo que decían, que era un barullo a la Casa de Gobierno impresionante y la Plaza de Mayo estaba lleno de gente reclamando, había una orden de no reprimir y la gente gritaba y era impresionante. Los funcionarios entraron del modo más clandestino posible y la gente lo puteaba y Dualde solía decir, asomaba la nariz a lo que no salía porque lo reputeaba, miraba, que yo pispiaba, tenía, si se quiera el corteñado abierto, miraba y decía, todos esos vienen a putearme a mí. Y uno le decía, no es exacto porque también me iba a putear al Fondo Monetario, a los bancos, a la Rúa, pero había algo que él entendía en eso, que él era corresponsable y él agregaba una frase que era interesante y que si uno quiere le hacía favor, él decía, en la crisis todos tienen razón, o sea, si todos están perjudicados, todos tienen razón. Y algo lo que se le da es la catarsis del reclamo, ya que no se le podía dar respuestas económicas, respuestas sociales, devolver los ahorros, devolver el trabajo, todo eso, no se podía, bueno, y sin embargo, sabedor de que eso le podía costar, en un momento habilitó las condiciones de posibilidad para que asesinara a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. O sea, él tal vez no dio la orden, es una cosa discutida, el padre de Darío opina que sí, yo opino que no, pero bueno, son posibilidades en todo, pero lo que es cierto es que habilitó las condiciones, le dio algo así como vía libre o mano franca a la policía de la provincia de Buenos Aires para que reprimiera. ¿Por qué lo hizo? Entonces, si en el fondo él debía saber que eso lo arrastraba, Ernesto, a caer, porque lo presionaron otros gobernadores, porque tal vez lo presionaba la propia policía, porque lo presionaba el establishment, que le decía, bueno, la situación ya se regularizó un poco, ya no hay tanta carencia, ahí empezó a producirse, entonces tiene que haber orden que estos negros despejen la calle, que no molesten más y tal vez, creo yo, todo esto que digo ocurrió, esto no es una hipótesis mía, hubo reuniones de gobernadores que le dije a un pozo cobarde, en general, cuando hablan, cuando hombres de poder y nosotros también, cuando hablamos entre nosotros nadie dice cobarde, dice otra palabra, usó otras expresiones, pero ponele que le hayan dicho cobarde, vos sos un cobarde, pone orden, qué sé yo, y tal vez la propia idiosincrasia de Adolde era un poco refractar y hacer eso, o sea, a Adolde no le salía muy bien no reprimir, tal vez es una figura más autoritaria que es una figura de orden y entonces, el hecho de estar todo el tiempo autocontenido lo complicaba y entonces tomó una decisión que fue fatal para su propio, fatal en muchos otros sentidos y generó dos crímenes de Estado, pero también fue fatal para sus propios intereses, ¿por qué lo hace? se obnubiló y ¿por qué se equivoca? porque está siempre ahí a tramo, ¿qué es lo que pensaron también? seguramente lo que pensaron es hacer una represión ejemplarizadora que no terminara en muertes y que contara con aprobación determinada, ¿qué más añado? lectores de encuestas que son las encuestas son una religión que no tiene ateos entre los políticos, o sea, todos los políticos creen en ese dios, ese dios es un dios esquivo, medio macaneador, se parece más a los dioses griegos que a los dioses de los grandes textos, son dioses que pegan, que hacen macanas, tiene una vida más divertida pero a la vez menos creíble, son menos confiables, pero en todo caso él le creía y las encuestas venían dando que había una saturación de clase media respecto a las protestas en la calle, entonces él hizo un cálculo seguramente que le salió pésimo, ¿por qué se equivoca? entonces, porque deciden rápido que ocurre siempre, sin todos los elementos, porque no advierten, no toman debida dimensión de los riesgos porque apuestan permanentemente y muy a menudo se equivocan y en este caso aparte porque había un contorno cercano que era muy difícil y hay otra cuestión que vincula mucho con, sobre todo con el caso de Santiago Maldonado de nuevo, que el otro día se lo escuché a un docente que me ayudó a presentar, me acompañó a presentar el libro de la UNSAN Garriga, se llama él, que él dijo una frase que alguna vez le dijo un policía que le dijo también un policía de provincia que habían tenido un periodo donde había mucha orden de ser cuidadoso con los ciudadanos y que un día se desbancaron por algo, tal vez porque el político les dio un guiño y que un policía por supuesto en off the record sin decirle le dijo ¿sabe qué? teníamos abstinencia de pólvora y eso también ocurre, o sea, decir, un poco también la fuerza de seguridad muy a menudo que en general en promedio cuando hablo de nada hablo 100%, cuando digo todo es casi todo, cuando digo una mayoría son un montón, pero la fuerza de seguridad que en la Argentina son en general muy incompetentes y muy brutales a la vez, en general tiene una tendencia a la represión violenta que hay que contener mucho, si vos la tenés contenida, bueno, eso genera una tensión o una presión que en algún momento estalla, vos le das mano libre y te encontrarás con esas circunstancias, yo creo que eso también pasó, si a mí me preguntan ¿qué quería Dualde ese día? ¿cuándo? de nuevo, ¿habilitó las condiciones de posibilidad para que ocurriera eso? Quería, casi yo diría ¿cuál era la orden implícita? y ahí sí me va a perdonar antes de, me cuidé de decir una palabrita, ahora voy a decir que no vamos a hacer, ¿qué orden tácita les dio? Cáguenlos a palos, no dijo mátenlos, ni siquiera, ni siquiera tampoco digo que él llamó a la superioridad y le dijo porque esas cosas tienen más mediaciones, pero la orden desde la casa de Rosada le dijo a los bonaerenses caguen a palos a estos tipos que no hinchen más, que salgan de la calle y la policía interpretó eso a su modo en la dinámica de un enfrentamiento, o sea, llevándolo a más. hay un capítulo que es sobre los avatares de la historia, ¿no? aquellas cuestiones que suceden y que en realidad no estaba previsto que sucedieran, no está dentro de lo que sería lo que vos decís que el contexto es lo que ejerce la gravitación, el contexto, la historia, el pasado, el presente, la secuencia, es lo que ejerce la gravitación en la realidad, pero de repente pasa algo que no estaba previsto, como por ejemplo que la mujer del gobernador Soria la matara y eso cambió la historia de la provincia. Así es, tomé ese capítulo precisamente para contradecir una de las hipótesis que recorre todo mi libro. De formación, creo, con una formación en la cultura nacional popular y algunas miraditas sobre el revisionismo histórico y alguna ojeada sobre el marxismo sin comprarme del todo ningún manual, suelo creer y en este libro lo expreso muchas veces que la mayoría de los hechos, el continente azaroso de los hechos históricos es bajo. La mayoría de las cosas ocurren porque hay una cantidad de factores que racionalmente se pueden analizar económicos, sociales, culturales, inclusive psicológicos de los protagonistas y demás que hacen que los hechos sean lógicos y no una pura quiniela o un juego de ruleta o algo así. Pero a la vez esto que lo sostengo todo el tiempo que tengo alguna cita buena ¿se quedó Sibón o se fue? ¿se quedó? Se fue. Bueno, tengo una cita buena de Sibón en el sentido que la mayoría de los hechos cada vez es menos a medida que se avanza en el estudio de historia y esto no digo yo sino quién sabe son menos los hechos puramente azarosos o asombrosos o las puras te quedaste pero no saludaba ¿eh? Las carambolas son menos que los hechos explicables. En el fondo aún un hecho muy tremendo ocurre dentro de un contexto que lo alberga de alguna manera. Pero el caso de Soria ofrece un problema en este sentido se lo cuento rápidamente porque no no todas ni todos tienen por qué conocerlo y menos el punto que desarrollé. Río Negro era en 2011 la única provincia argentina que había sido siempre gobernada por radicales. La única. O sea, hay algunas hay pocas provincias que han sido gobernadas solo por un partido. La mayoría de esas de las pocas pero hay algunas son peronistas. Neuquén es gobernada por el movimiento popular neuquino y son seis o siete me confundo a veces en el número y había una radical que era Río Negro. En 2011 Carlos Soria consigue ganar esa provincia para el peronismo lo que en medio del torrente de votos que se había arrastrado también Cristino a Victoria Muy Amplia lo que cambia la historia de la prevención antes que muchísimos años había sido radical. Soria asciende entonces al poder con una perspectiva muy pasable muy buena que es como le pasó la mayoría de los gobernadores que eligieron 2011 ser reelectos en 2015 o con unos cuantos en cualquier caso cambiar la historia. Él asume el 10 de diciembre como asumen las autoridades nacionales y provinciales y el 31 de diciembre en medio de una discusión que tiene con su esposa tras una discusión que tiene con su esposa en el brindis en la casa familiar la esposa la esposa enfurecida lo mata no ¿está bien ahora? sí no entraré en detalles sobre eso es un caso una cosa personal a la que quiero avanzar lo menos posible pero en todo caso lo que se produce es algo así como un magnicidio o sea el asesinato de una figura importante con todas sus consecuencias derivado de un hecho netamente azaroso que es un conflicto personal o familiar que significó entre otras cosas que el peronismo no volvió más a gobernar esa provincia porque ahí nomás lo sucedió Beretín Neck que era su segundo que era el vicegobernador electo y que era de otro partido el Frente Grande y luego Beretín Neck fue reelegido y le ganó le ganó a Pichetto una elección y luego fue elegida una sucesora a Beretín Neck porque no pudo ir por otra reelección que le ganó al hijo de Soria un episodio que yo diría casi Shakespeareano el hijo que vuelve no Shakespeareano porque Beretín Neck no le hizo nada pero un hijo que vuelve a recuperar el lugar del padre y pierde o sea el peronismo no vuelve a gobernar más y entonces yo digo bueno ahí hay mucho azar no hay forma Weinfeld todo lo que decía no es tan general eso es bueno también para decir bueno ninguna regla es tan general ninguna regla por general es absoluta el azar impacta poco en la historia tiene incidencia poca pero en algunos casos impacta lo que también me interesa decir ahí por ejemplo es uno podría preguntarse bueno uno podría decir a Beretín Neck se sacó la grande en materia política sacó la lotería el tipo iba para vicegobernador a los 20 días era gobernador instaló casi una dinastía gobierno de entonces casi un partido provincial nuevo mira vos pero a la vez uno podría decir hay otra cuando uno empieza a mirar más de cerca podría decir bueno pero por qué le tocó a Beretín Neck y no a mí uno podría decir bueno vos no sos rionegrino y eras candidato correcto y por qué no le tocó a otro funcionario gobernante rionegrino porque Beretín Neck había hecho una carrera que lo hacía llegar a ese lugar que le dio esa expectativa en las provincias que son bipartidistas las figuras de terceros partidos cotizan mucho en las listas porque te ayudan a juntar unos hay dos partidos grandes el penaltista es radical en Chaco puede pasar por ejemplo entonces vos tenés tu votos el otro y hay un puchito de votos dando vuelta entonces las figuras de otros partidos te suman mucho porque te ayudan a mejorar tu frente y al mismo tiempo como se dice en fútbol cuando vos jugás con un rival directo los dos puntos tres puntos que ganás vos se los sacás al otro o sea que valen seis entonces las figuras el tercer el frente grande es un partido casi en extinción pero que en Río Negro tiene alguna presencia en Neuquén tiene alguna algunas provincias tiene está abajo pero algunas provincias tiene en esa tiene alguno y Beretín que aparte era intendente de una ciudad importante otro aspecto importante porque seguramente si fue buen intendente o por lo menos tiene buena reputación se granjea el apoyo de un territorio entonces no le llegó a cualquiera el que ligó digamos por decir así el que recibió tuvo la suerte de eso llegó por política y después discurro sobre varias cuestiones políticas más que hay una muy divertida juro que la escribí hace mucho tiempo el libro ahí dije lo terminé en abril que fue que en ese momento el peronismo de Río Negro salió corriendo a pedir que hubieran nuevas elecciones lo cual constitucionalmente no era correcto pues la constitución como la argentina establecía que el vice seguía al gobernador en cualquier circunstancia ante todo el mandato listo pero políticamente había un argumento la elección fue recién los votos eran de Soria y había un clima tan favorable al frente para victoria que todo hacía pensar que podían ganarle el candidato natural de esa jugada era Miguel Pichetto era Pichetto el eterno candidato gobernador de Río Negro del peronismo que no ganaba y Pichetto fue y se lo planteó a Cristina que era la presidenta y Cristina le dijo que no digo yo que Cristina en general tiene un sesgo institucionalista que se le reconoce menos de lo que merece y que a veces ella misma enaltece todo y mucho menos alguno de sus partidarios en su retórica o en su palabra a veces la palabra pero que ella lo tiene Pichetto dice que lo quería embromar a él Pichetto dice que instituciones y que no me quería las dos versiones pueden converger por otra parte yo tampoco sé que había en la cabeza cada uno lo que sí sé es que hizo cada uno en términos reales o sea Pichetto pidió violar la constitución y fue a pedir el apoyo a la presidenta y la presidencia no se lo dio Pichetto dice si no hubiera sido yo me lo hubiera dado no lo sé pero ahí también funcionó la política o sea en el fondo la política siempre responde a algo aunque este caso es interesante en ese aspecto y eso es lo que me motivó haciendo una cuestión mucho menos conocida que otras a tratarlo ¿por qué los funcionarios políticos jueces, fiscales y fuerzas de seguridad actúan según un patrón de conducta que parece ser permanente? y ahí estaban los propósitos los datos de papel de seguridad malgrado y los desentidos esto uno encuentra cuando estudia estos casos que los traté mucho en su momento los de Maldonado y Nahuel son muy recientes pero los otros los traté mucho y los seguí mucho y uno encuentra varias constantes de lo que va pasando constantes que son pensemos acá estamos hablando de uno dos tres cuatro cinco no sé cinco militantes populares jovencísimos caramba es decir el único que tenía más de 30 años era el oso cisnero muy jóvenes cuatro son asesinados en ocasión de movilizarse o sea están movilizados están practicando una movilización y ahí los matan al oso cisnero lo matan no al tutún sino que lo matan por ser él digamos o sea lo elige un dealer del barrio de la boca porque tiene un conflicto con él que hace una práctica social que perjudica el manejo del narco en el barrio en todo caso los matan porque son manifestaciones militantes populares algunos en acción otros por trayectoria o las dos cosas juntas y hay varios factores comunes que siempre aparecen hay uno narrativo que aparece siempre tal vez no en el caso del oso sí en todos los demás que es culpar a la víctima es un clásico o sea ¿quién inició la refrieda? la víctima o sea aparece un muerto y dice es culpa de ellos en el caso de Costec y Santillán se llegó a afirmar que se habían baleado entre ellos los manifestantes yo lo recuerdo obviamente yo estaba en la redacción del diario era jefe de sección eso quiere decir que comandaba que dirigía a un grupo de periodistas 12 póngale 13 una cosa así que en cierto sentido que tienen muchas capacidades muchas competencias pero que en cierto sentido reportaban y ese día los funcionarios dualistas hacían cola para llamar a los periodistas con los que tenían más trato que tenían mucho para decirles ojo que se balearon entre ellos ojo que no crean lo que dicen y había una cobertura televisiva que se recuerda menos que la etapa de Clarín del día siguiente pero que también trabajaba sobre ese tema y en algún momento yo hablé con algún funcionario y yo le decía desde la prehistoria argentina desde la masacre de 6 al 20 de junio del 73 que era cualquier otra etapa de la Argentina nunca había una manifestación que los manifestantes se balearan entre ellos no existió y si se enfrentan que a veces se enfrentan y si hay piña todo eso viene precedido de una liturgia de discusiones es decir que se hayan baleado cuasi clandestinamente sin formar dos bandas sin dividir no existe lo que existe en una manifestación y cuando aparecen dos muertos es que lo mató la policía es así eso es estadística es empiria y así se ve sin embargo los acusaban el caso de Santiago Maldonado también estaba había aunque el hecho digamos autorizaba muy poco porque eran un puñado de Mapuche y Maldonado que se había sumado en una ruta inhóspita de Chubut en una relación de uno a diez en contra digamos de un manifestante por cada diez gendarmes los gendarmes muy armados y aparte lo que hicieron era lo que querían impedir era tomar la ruta la ruta ya la habían impedido los manifestantes se fueron ante la superioridad de los gendarmes y actitud agresiva se fueron entonces ¿qué hicieron? los corrieron a campo traviesa porque a Maldonado lo mataron al borde de la ruta lo mataron a una distancia apreciable o apareció muerto se discute cómo estoy convencido de que lo mataron discutámoslo pero apareció muerto después y Maximiliano Costecchi y Darío Santillán tampoco murió en las puertas del puente Puigredón que era el lugar que había que preservar murió murió a una cierta distancia y los estaban corriendo los estaban persiguiendo cuento en el libro un par de cosas que tienen algo de coincidencia y algo que no pero que me parece que liga con esto esto de los patrones de conducta que te digo cuando cuando mataron cuando fue la masacre de Avellaneda reitero yo era jefe de sección estábamos en el diario esperando que llegara Laura Vales que era la compañera nuestra periodista que cubría esos temas que en buena medida cubre todavía cuestiones sociales en el diario que en eso era una especie de especialista en el movimiento desocupado la habíamos mandado y había un par de fotógrafos estaban todos esperando que ella llegara a contarnos lo que más o menos había visto por la tele pero bueno ella tenía una gran visión había estado ella muy clara y ella llega muy agitada muy nerviosa tal vez se lava la cara tal vez va al baño no me acuerdo pero bueno nos tenía todos encima entonces ya nos estamos rodeando algunos y ella nos dice fue una cacería y luego nos empieza a contar todo lo que iba pasando y lo que había podido ver nos miramos quienes seamos los editores los que íbamos a llevar el control del diario los que íbamos a poner el título los que íbamos a decir y nos miramos entre nosotros y nos dijimos fue una cacería o sea el relato era impecable era diáfano después llegaron los fotógrafos y nos lo corroboraron y en la edición de ese día o sea el día siguiente el primer rediro que salió la palabra cacería aparece en la nota de Laura y en algunos de los títulos nuestros en ese momento la versión del gobierno era cualquiera tiraron ellos se mataron entre ellos no se sabe la declarina crisis causó dos nuevos muertos unos días después muy pocos al día siguiente se supo la verdad o se fue empezando a revelar y pocos días después el presidente Dualde anunció que adelantaba que renunciaba a su cargo que adelantaba las elecciones y que se excluía como candidato y el gran fundamento que dio era precisamente este episodio de violencia y entonces utilizó la palabra cacería o sea Dualde dijo un compañero mío escribió sin querer repitiendo sin querer lo que escribió este diario y seguramente sin saberlo o sea la palabra venía cuento no es que leyó la nota no es cuando yo escribí esto le pasé este capítulo una cosa que hago bastante a personas que saben más que yo a una socióloga que se llama Marcela Perelman que trabaja en el CELS y le dije contame cómo está esto o sea decime qué te parece no la conocía no la había tratado antes se lo pedí como recontra a favor respuesta muy generosa lo leyó muy bien me hizo un montón de observaciones me dijo la palabra cacería es exacta porque había un objetivo que era el puente y el puente y luego una persecución que según que se pudo prolongar según testigos presenciales y según fotos y todo a 4, 5, 6 kilómetros de donde está el puente o sea la idea misma de proteger el puente que es una idea discutible pero que en todo caso es una idea de seguridad no tenía nada que ver con lo que pasó después y ella me dijo en el caso de Maldonado fue igual o sea también hubo una cacería es decir la custodia de la ruta que ya estaba garantizada que en el caso de Maldonado aparte no tenía ni atisbo de justificación era un invento pero más allá de eso no ocurría y entonces la idea de la cacería aparece en muchas movilizaciones y la idea y una noción o un momento en que las autoridades políticas le dan algo así como mano libre a la fuerza de seguridad las autorizan a hacer lo que en otros casos no están autorizados las autorizan a curar la abstinencia de pólvora y eso es lo que uno ve patrón de conducta porque también es cierto a veces se habla de la violencia de la fuerza de seguridad pero la fuerza de seguridad la policía bonaerense la federal la gendarmería la prefectura son cuerpos verticalizados y en general no hay hay algunos casos pero no hay demasiados casos en este tipo de movilizaciones previstas programadas anticipadas que haya grandes rebeldías de la fuerza de seguridad respecto de la orden que le dio el gobierno a la autoridad política o sea la fuerza de seguridad en definitiva están acatando con su criterio con sus limitaciones y con su un punto de vista que uno podría decir totalmente binario la fuerza de seguridad o pegan o no pegan o tiran o no tiran muchas más directivas las confunden y no entienden entonces cuando se le da una directiva aunque sea genérica va para un lado o para otro en definitiva esto también ocurre todos estos episodios contaron con la anuencia con la orden y luego con el encubrimiento de los gobiernos un rato o de algunos gobiernos y también de medios periodísticos que es otra discusión que trato de encarar en el libro Tomaste el caso Pomar ¿por qué tomaste el caso Pomar como estallidos argentinos? el caso de esa familia que desapareció también recordémoslo brevísimamente el caso Pomar una familia de clase media papá, mamá dos hijas sale para un fin de semana de una población de José Mármol que está acá en conurbano y se va a un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde vivía la suegra la suegra de Pomar que era el papá la suegra la mamá por lo pronto la mamá de la mamá iban habitualmente los fines de semana a visitas familiar salen en una familia típica de clase media sin grandes recursos vieron una casa modesta vecindario la conocía un perrito donena rica chiquita y no llegan se denuncia la extravío se lo empieza a buscar y no se lo encuentra no las encuentra y a medida que pasan los días se genera todo un misterio que muy abarcado los medios lo empiezan a levantar ¿por qué levantan o levantamos los medios esas cosas? por la empatía o sea decir un grupo familiar familia tipo gente de clase media que desaparece bueno se supone que hay una gama de público que se interesa en esas cosas que encuentra identidad un autito mediano un duna gente pasar medio hay identificación no aparecen no aparecen y el secretario de seguridad en ese momento no me acuerdo si es el secretario ministro acá en la provincia pero en todo caso era la máxima autoridad era Carlos Stornelli que había pedido una licencia como fiscal y era funcionario de Scioli el equipo del que había varios fiscales está desesperado por revelar el caso porque consideran que eso podía ser un golazo para ellos porque había mucha requisitoria periodística porque Scioli exigía que apareciera y había mucho interés social mediado ciertamente por la información ¿no es cierto? y lo buscaban y lo buscaban y no los encontraban y decían hicimos las trillaje pusimos no sé 5.000 policías número macaneo pero no importa muchísimos pusimos helicópteros estamos todos trabajando los vamos a encontrar y a medida que pasaba el tiempo empezaron a inventar hipótesis de por qué habían desaparecido la única que no se planteaban es que no habían desaparecido nada que era que la policía no los encontraba y no los encontraba porque son inútiles no los encontraba porque aparte de ser malos son brutos la hipótesis de que son brutos no es la que primero se piensa ¿no? o sea entonces como habían desaparecido había que inventar un misterio por supuesto esto no es una regla que se juntaron 5 personas en una sala un fiscal un funcionario y 5 periodistas decían vamos a inventar un misterio esto surge la propia dinámica que tiene la autoridad política frente a los hechos que no revelan la policía y los juzgados frente a los hechos que no revelan y a veces el periodismo frente a los hechos que atraen entonces empezaron a elaborar hipótesis espantosas de crímenes que esto también se hace todo el tiempo o sea ¿por qué lo hacen los jueces los policías? para esconder su impericia o para llevar ¿no? llevar la idea del público a un lugar distinto o sea mienten a propósito no quieren que se sepa ellos saben que pasó o quieren inventar un culpable y desvían la información en este caso no había ningún motivo para hacer trampa porque ellos querían que se resolviera pero les sale solo funciona como una maquinaria loca o sea hacen lo mismo que siempre sin que haya un crimen que esconder ni una mala fe policial que revelar funcionan como una máquina loca como funcionan siempre sin el presupuesto anterior esta historia si no hubieran muerto cuatro personas que murieron podría haber escrito Roberto Fontana Rosa porque es una locura es una especie de historia casi paródica de cómo funcionan estas cosas la cuestión entonces como hay que encontrar una explicación se le intentan inventar delitos ¿a quién se busca? como en Costequi como en Santillán como en Maldonado como en Abuela quien se culpa a la víctima y entonces la emprenden con las criaturas la emprenden con el padre mediológico entonces empiezan a ver que el hombre por ejemplo era bioquímico nunca había laburado de eso pero si era bioquímico ¿qué más cuesta pensar que estaba ligado al cartel de Sinaloa? entonces uno escribe estaría como también hacemos y uso la opinión del plural uno trata de cuidarse pero digamos no nos pongamos en un lugar de fiscal de la propia actividad empieza y dice va habría estado ligado al cartel de Sinaloa dice uno en el diario A en la radio B otro tranquilamente dice habría estado ligado el público escucha de otra forma el que va en un auto el que está cocinando el que está escribiendo a máquina escuchando la radio no escucha tanto el habría no escucha tanto el condicional escucha POMAR cartel de Sinaloa dice desapareció toda la familia imagina todo un escenario bastante espantoso de vendetas mafia y demás y así se van urdiendo acusaron al papá de eso acusaron de haberse quedado con plata de no sé qué hubo otras acusaciones más espantosas que ahorro ligadas a la vida familiar que se utilizaban por acá y allá alguien descubre que tenía un arma en la casa entonces uno dice cualquiera que tiene un arma en la casa mata a toda su familia y la hace desaparecer no da pero no importa porque el público está ávido y porque hay fuentes que se realimentan y lo dicen entonces le preguntan al fiscal qué pasa con esta historia hubo peleas en la familia que familia no se pelea hubo peleas en la pareja cuántas parejas se pelean no todos terminan matándose los cuatro no es tan frecuente pero le dicen entonces le preguntan a la fiscal y dice y qué pasa con las peleas de la pareja bueno lo estamos investigando volvamos al público el público escucha peleas de pareja lo están investigando tampoco las personas del común se tienen que parar a pensar y elaborar qué tipo de información le están dando porque no tienen tiempo para eso y no tienen vocación y la van siguiendo la cuestión que se fue planteando y hay un repertorio el capítulo tiene dos facetas o tres una es la historia que es terrible porque la familia desdichadamente el auto se había apartado de la ruta por la que transitaba siempre que era la más obvia que transitaba siempre por el mismo camino se había desviado había ido a chocar contra un árbol y desdichadamente habían muerto los cuatro el auto la rojo está en un lugar relativamente liso de la pampa húmeda que tiene entre otras características ser muy fértil y verde entonces era un auto rojo volcado sobre un camino a poca distancia de un camino sobre un pasto cielo verde y uno puede decir ¿quién es capaz de no encontrarlo en 24 días? y la respuesta es obvia esas autoridades alguna vez un día que le salen todas mal pero que son bastante incompetentes y acudieron a todos esos mecanismos dijeron cosas tremendas hay episodios hasta paródicos hablaban de que podían haber sido abducidos por un plato volador están todos contados los únicos que no cuento son los más desagradables referidos a conductas interfamiliares que tampoco se ahorraban que son espantosos entonces ¿qué es lo que conté acá? un caso extremo porque en realidad no es esto lo que ocurre habitualmente pero esto y esto es una parte de algunos de los resultados que quise contar son casos excepcionales o muy extremos que responden a reglas comunes ¿cuándo miente la policía en la información pública? siempre 95% de los casos para quedarnos más tranquilos 95% de los casos ¿por qué mienten? porque no quieren contar todo lo que hacen porque cuentan de más por protagonismo porque los medios exigen un poquito esto los medios piden también de más y a veces se trabaja con mucha con mucha digamos con mucho descuido respecto a las personas de las víctimas de las personas concernidas hay una cuestión sobre todo que es importante y que vale para todos aquellos o aquellas que estudien comunicación o se acerquen de un lado u otro que es el siguiente o periodismo que es el siguiente cuando se estudia un crimen siempre se piensa en las personas cercanas eso es lógico es inevitable ¿no es cierto? un crimen no debe lado ahora y entonces ahí se elaboran hipótesis eso son hipótesis se lucubre uno piensa bueno murió este todo hay que buscar hay que pensar en los hijos en la mujer en el socio en la familia los amigos está bien ahora eso son hipótesis que aparte que se llaman como se llama ahora no me sale la palabra bueno que son como pistas o hipótesis de indicios hay una palabra que no hay una expresión que no importa en todo caso son uno piensa puede haber pasado esto ahora si vos elaborás 50 el círculo cercano en el mejor de dos casos 49 están mal o sea yo tomo a las 50 personas más cercanas para ver quién cometió este crimen bueno si la cometió una las otras 49 en general todas son bastante espantosas porque las personas que piensan esto policía cierto tipo de perito cierto tipo de periodista son bastante enfermos mentalmente son muy desagradables piensan cosas muy horribles están acostumbrados tienen una idea de la naturaleza mala muy perversa y por otro lado advierten que contar esas cosas es redituable lo cual acentúa sus características entonces hay que ser muy cuidadoso en esas cuestiones porque a uno se le puede ocurrir cualquier cosa y otra cosa decirle ante el micrófono y la cantidad ahí insisto este episodio tiene el núcleo es horrible en definitiva si uno lo acorta ocurrió un accidente desdichadamente murieron parece que murieron en el acto no se hubiera podido hacer mucho pero se dijeron una cantidad de groserías y barbaridades muy grandes que damnifican a la familia y que fueron muy espantosos y que ocurren siempre la otra parte que tiene casi su gracia es la cantidad de locuras que se decían para justificar tiempo de cobertura esto tiene que ver con el minuto a minuto de los medios en especial los audiovisuales yo empiezo a hablar de la familia POMAR hay uno midiendo no me cuente no me pregunten cómo se mide el rating minuto a minuto y si le creo no me pregunten si le creo no le creo pero todos le creen y entonces funciona no importa minuto a minuto yo empiezo a hablar de la familia POMAR y el que toma el rating te dice estira estira porque da bien estira entonces vos contás una cosa una cosa tenés un libreto algo que contar te dicen que sigas estirando porque el rating va bien entonces que contás cualquiera y repetís y macaneás eso aparte se reproduce en la programación general vos tenés el noticiero sabés que te tenés que dedicarle 10 minutos en vez de dedicarle una visita del Papa al África que después de todo el Papa viaja a tantos lugares ve tanta gente y le dice ya entretiene menos podrá ser más importante más importante pero va y entonces empezás a decir cosas hay una anécdota que me gustaba mucho que es la única imagen que había tomada ustedes saben que en este momento el mundo está lleno de cámaras pero acá había muy pocas pero había una en ruta que era que habían llegado a un peaje en el camino un peaje en el camino normal esperable y entonces hay una imagen muy borrosa en la cabina de peaje en que el que más está es el Papa obviamente porque manejaba el que estaba más cerca del peaje entonces el Papa está estirando la mano para pagar la semiótica que se hizo sobre esa escena imbécil irrelevante a carta cabal digamos que se produce mil decenas de miles de veces por día en todos lugares fue lo impresionante inclusive había había un periodista que decía el hombre tiene la mano abierta dirigida hacia el que está en la cabina yo no me explico eso y yo digo al revés porque si vos vas a recibir un papel o un cambio lo que no sería explicable es que tuviera la mano cerrada ¿cómo hacés? pero no importa eso porque vos tenés que darle es un tono es decir esa foto tiene que ser importante porque vos tenés que tener un apoyo para fantasear algo esto es lo que me fascinó de este caso que es un caso que podía imaginarse en un laboratorio de comunicación que insisto podía haber pensado Fontana Rosa o mi amigo Juan Sasturain o Dolina que se yo como una idea como una narrativa pero que revela cómo funciona cómo funciona todo inclusive revela algo que tiene que ver que es ¿por qué no hicieron bien los rastrillajes que tenían tanto interés en hacer? porque tenían interés porque querían revelarlo porque los diarios los apretaban el gobernador los apretaba y su propia ambición los motivaba ¿por qué no los hicieron bien? ahí hay hipótesis que los policías los cobraron y no los hicieron que los hicieron a desgano que son inútil no se sabe pero en todo caso no los hicieron una sola más porque después vamos a abrir a la ponés ahí la movilización popular me fascina ¿no? y hay dos casos ahí el 2x1 la movilización en contra del 2x1 y la toma de la comisaría de La Boca después del asesinato de Cisneros y con una con un detalle que pusiste en el siglo XXI el Estado detenta la violencia las masas a diferencia del siglo XX no usan más que la templanza de honrar a los muertos que es una diferencia que ha marcado en algún sentido a las madres de Plaza de Mayo ¿no? Totalmente empecemos por este final hay mucho sobre la movilización en la Argentina en mi libro un maestro un precursor precursor pionero como quieran llamarlo de la ciencia política argentina Guillermo Donel explicaba que las movilizaciones en la Argentina la participación ciudadana es muy activa es plebeya es multitudinaria va mucha gente y consigue bastantes resultados comparado con otras realidades yo añadiría a esa visión notable que se escribió hace muchísimos años un par de detalles más que me caen bien uno es que está ligado a toda la cultura popular argentina que es lo bulliciosas alegres y creativas que son las movilizaciones en la Argentina o sea cómo se canta cómo se baila cuáles son las consignas con todo respeto a veces uno ve una movilización en otro lugar España o cualquiera no importa no lo quiero minimizar porque cada lugar tiene su cultura pero uno ve en España entonces por ejemplo dicen abajo la derecha abajo la derecha basta de derecha entonces uno dice acá no podés salir a la calle cantando eso o sea no tenés derecho o sea vos tenés que entrar con ocho estrofas de lo redondo digamos no o sea algo o sea y si no no hay si no lo podés hacer digamos entonces hay una alegría en la movilización una capacidad creativa una pujanza y una capacidad numérica muy alta que acá en la Argentina se ha usado mucho comparativamente este último tiempo para decir cuántas personas se movilizaban en Brasil por el encarcelamiento de Lula da Silva y cuántas en la Argentina por un procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner ¿no? o sea un país inclusive más en la Argentina a pesar de la diferencia de población ¿no es cierto? o sea si la movilización es importantísima y yo creo que tiene mucho peso y mucha vigencia y que ciertamente es la tradición de las madres la que le da un sentido fuerte en el sentido de ser la parte enormemente pacífica o sea la movilización es argentina dejando de lado la etapa de los 70 los 60 que es otra etapa desde la recuperación democrática son básicamente muy pacíficas pensemos inclusive alguna internacional que ustedes por ahí conocen si fuera por noticiero un poco por arriba la de los chalecos amarillos en Francia son productores de campo básicamente o sea no son marginales ni desocupados que tienen todo derecho a manifestar pero quiero decir que no lo son son gente arraigada que trabajan que tienen pequeñas propiedades y que se sienten muy agredidos por determinadas políticas salen a calle y rompen todo no es decir rompen vidrios se pelean frontalmente con la policía destruyen monumentos históricos expresan así yo no estoy juzgando si hacen bien si hacen mal si tendrían éxito de otra forma lo que digo señalo la diferencia con todas las movilizaciones que hubo en el periodo contra Mauricio Macri por ejemplo y aún las que hubo contra Cristina salvo tal vez la del campo que prácticamente digamos son sumamente respetuosas de los bienes y la integridad física de los demás entonces yo creo que hay y creo algo más que se puede alargar mucho pero que lo digo casi como eslogan en la Argentina hay un relato hegemónico que dice que la democracia hackea está en jaque o está en riesgo cuando hay paros cuando hay verdurazos cuando se cortan calles o cuando se ocupa espacio público y yo creo que es al revés que uno de los factores que mantiene la gobernabilidad en la Argentina en los equilibrios democráticos es precisamente que la sociedad sabe expresarse a través de esos mecanismos y no acude a otros más anómicos más alocados más solitarios y eventualmente más violentos eso por un lado por decir en general y tomo dos movilizaciones en particular está también la del 20 de diciembre pero hay dos que tomo en mi libro y que tienen un par de aspectos distintos la del 2x1 esta ustedes la pueden conocer porque no fue hace tanto y la pueden haber vivido recordemos un fallo de la corte espantoso que le abre prácticamente la puerta a la prisión a miles o a centenares pongamos porque no son miles una cantidad un porcentaje altísimo de represores condenados o procesados por crimen del terrorismo de Estado se produce qué esperaban los miembros de la corte seguramente la reacción de lo que uno podría llamar el elenco estable de quienes protestan o sea los organismos de derechos humanos sectores de izquierda que ahora por ejemplo por decir rápido los que ahora estarían en el fit por decir de alguna manera sectores del kirchnerismo también ligados algún otro más y el resto de la sociedad mirando y frente a eso y sucede que se produce otra cosa se produce una reacción que relato con mucho detenimiento porque eso pasó solo en una semana que abarca sectores amplísimos de la sociedad argentina nadie sacó la cuenta porque no se hizo un plebiscito pero era muy amplio no solo los que habitualmente protestaban sino los que habitualmente no protestaban periodistas del diario de la nación por dar un ejemplo o por dar otro ejemplo en la cultura popular argentina en ese hecho que en la reacción que duró más o menos una semana hubo un domingo un sábado y un domingo de por medio y en casi todas las canchas argentinas los clubs las hinchadas y los jugadores se manifestaron contra el 2x1 también con cantitos putean un poco más a los militares que a los cortesanos entre otras cosas porque a los miembros de la corte no nos conoce nadie o sea de cara la mayoría de las personas no lo conocen un pobre de estado raro pero en cualquier caso una reacción ultra masiva que lo que produce es algo así como una especie de temor no físico en el sistema político el propio partido de gobierno que había puesto al juez de la corte a Carlos Rosencrantz que promovió ese fallo retrocede y quiere dictar una ley que permite una reinterpretación no entran en detalles técnicos ahí los cuentos no importa por lo menos para esta charla el gobierno y entonces el congreso casi por unanimidad en un tiempo récord en un día hay dos sesiones en las sendas cámaras ustedes saben que el congreso es lento por antonomasia pero en un día se vota la ley que permite modificar esa jurisprudencia de nuevo no entro tecnicismo ¿qué hicieron las muchedumbres para lograr eso? ¿le pegaron a alguno los tres jueces que hicieron mayoría? no le pincharon la goma del auto a uno de ellos jamás arrojaron una piedra qué sé yo no sé un poco de alquitrán a las ventanas del palacio de tribunales no no hicieron nada sino protestar y manifestar su poder y su poder fue enorme entonces yo digo en un país donde la movilización es formidable y tiene éxitos muy grandes esto es el sueño del pibe de las movilizaciones es una de las más exitosas en un plazo muy corto de las más unánimes y de las más bellas en muchos sentidos no voy a decir esto entronca es diáfano que entronca con la prédica de las madres y las abuelas pero a la vez en términos de eficacia inmediata es más veloz digamos ¿no es cierto? jamás hubiera existido esto sin haber existido la lucha de las madres y las abuelas pero a la vez fue muy eficaz entonces esta movilización que responde a la regla que yo digo o sea en la Argentina la movilización política es esto es masiva es eficaz es pacífica es constructiva en términos institucionales esta es formidable la toma de la comisaría 24 en la boca tiene un par de problemas que les paso a contar en confianza está súper justificada a mi ver porque era la reacción de un grupo de vecinos porque un dealer del barrio protegido por la policía que se llamaba y se llama Duarte había matado a los ocineros que era un militante popular que entre otras cosas organizaba trabajaba en una organización social organizaba actividades sociales tenía un comedor comunitario y trataba en general de establecer relaciones con los pibes que los alejaran de la tentación de la droga o la tentación no solo de la droga en cuanto a consumo sino de participar en las redes en términos de negocio o de organización el policía lo mata en su casa una noche los vecinos van todos sabían quién era el policía no el policía perdón era un buchón de la policía y un dealer el dealer Duarte lo mata los vecinos van a la comisaría y le dicen a la policía búsquelo a este porque es este el que lo mató todos lo sabemos lo conocemos todos lo había amenazado había una pelea la policía se hacen los giles porque eran su aliado los vecinos toman la comisaría y no solo la toman sino que la cierran la acopan literalmente le sacan las armas a los policías y permanecen toda la noche adentro en el camino toma intervención quien era ministro del interior de Kirchner Gustavo Vélez y empieza a intermediar con los ocupantes procurando mover la posición de la policía entonces Vélez después de un rato de lo que ocurre a esto les avisa que han removido al comisario o sea que él como ministro del interior ha removido al comisario el comisario es más autoridad los manifestantes dicen nosotros no queremos que lo agarren a Duarte a las 2 de la mañana o 3 de la mañana Vélez le avisa que lo han agarrado que lo han apresado a Duarte que se ha dado a la policía y lo han apresado y entonces los manifestantes advierten que están dentro de una comisaría ellos ya dejaron salir a todos los policías quieras que no los desarmaron seguramente nos tratamos fantástico los desarmaron y los dejaron huir los únicos que van a la comisaría los manifestantes y pobres los presos digamos que no podían salir pero se quedan en posesión de la comisaría con un arsenal a cargo con todas las armas que había y entonces hay una jueza que da una directiva de rodear la comisaría poner francotiradores en las como se llama en las terrazas de las casas aledañas y eventualmente si no hay respuesta disparar Belis negocia que pare esto y les dice a los manifestantes que salen los manifestantes si salimos de la noche nos masacran salgamos de día lo que pasa para el día faltaba tiempo entonces resuelven eso investigué bastante se supo es interesante ¿cómo haces para quedarte justificadamente en una comisaría que tomaste que ahora vuelvo sobre esto que es ilegal entonces decís bueno quiero demostrar que la devuelvo bien voy a hacer un inventario voy a hacer un inventario y cuando entregue la comisaría vamos a conformar el inventario con las autoridades que la retomen para demostrar que no nos falamos nada que vinimos a esto los muchachos empiezan a hacer inventario y resulta que el inventario de una comisaría a la boca es un lugar medio primario no tiene muchos objetos no es muy barroca en su decoración termina más o menos pronto hay cuatro sillas hay lo otro hay algún material algunos papeles lo único que hay que difícil de inventar y le da un rebusque son las armas y entonces los muchachos dicen nosotros no sabemos hacer un inventario de las armas porque muchos particulares yo no sabría porque el arma tiene un calibre una marca una característica y entonces piden que vaya un armero a ayudarlos a hacer el inventario con este chiste se llega a la madrugada en la madrugada se entregan salen con forma alimentaria y se van y efectivamente a Duarte queda detenido lo juzgan lo condenan por homicidio calificado una condena severa de la cual esto ocurrió en 2004 ya ha salido inclusive de la cárcel porque cumplió unos cuantos años como 10 y bueno y luego salió por buena conducta está libre pero o sea los manifestantes tenían razón o sea habían identificado al culpable no habían ido a quemarle la casa ni a pegarle a un primo ni a hacer ninguna de esas cosas que a veces ocurren sabemos hay crónicas comunes esas cosas que son muy horribles habían pedido a la autoridad que cumpliera su fusión o sea hasta allí habían hecho lo mismo que las madres por decirlo de alguna manera ¿no? juicio y castigo no sé sabemos quiénes son los culpables pero queremos que los juzguen los tribunales de la nación lo que hicieron en el camino y esto también me interesa para un caso para contraponer es menos transparente es menos bonito que el episodio del 2x1 que una movilización porque tomar una comisaría no es un chiste ni es un acto legal les cuento también yo lo he contado alguna vez les cuento yo soy abogado cuando quise escribir esto quise encontrarle la vuelta y decir bueno pero actuaba más o menos en defensa propia algo parecido entonces busqué juristas amigos que saben mucho más que yo yo puedo alegar bien que esto fue en defensa propia o sea que y mis juristas mis amigos abogados muy calificados muy destacados decían en mi nombre no vos decís lo que quieras vos sos libre digo en mi nombre no bajo mi firma no si me preguntaste a mí te dije que es delito ¿no? o sea vos haces lo que quieras y entonces ¿qué quiero decir con esto? que este episodio tiene zonas grises hay conductas que no son justificables y que tal vez hubieran merecido de hecho merecieron sanciones severísimas alocadas pero merecerían una revisión y de cualquier manera integran esa tradición correcta creo yo aún con sus defectos y sus como decir con sus fallas y sus pequeños pecados pero que básicamente integran la misma lógica quise contar entonces un episodio formidable ocurrido y otro que tiene más zonas grises pero que está mal contado porque los manifestantes de entrada tenían razón porque lo que buscaron era que funcionaran el sistema legal argentino porque lo consiguieron y porque también si bien la situación estuvo en un límite muy fulero muy feo que podía haber dado para cualquier cosa no pasó nada o sea ningún policía salió herido nadie salió damnificado por ahí le rompieron los vidrios de un patrullero cosa que puede pasar en cualquier boliche no va a decir cualquier fin de semana en cualquier boliche digamos de cualquier lugar e inclusive el diario de la nación inventó una cosa preciosa que se cuenta por ahí que es que se habían robado un cuadro de Quiquela Martín de un gran pintor argentino que era de la boca o por lo menos que pintaba mucho a la boca un autor valiosísimo que había en la comisaría yo no sé si usted espero que no alguna vez entró en una comisaría aunque sea para hacer un trámite en la comisaría de autos las comisarías en general y el museo de bellas artes son un poco diferentes o sea no es igual y en general las comisarías los objetos artísticos que hay en la comisaría no son muy dignos de mención no sé qué pasará en Florencia no sé en alguna ciudad de Europa ni siquiera ojo yo entré a alguna a Nueva York por una episodio son espantosos son un poco más grandes son como uno las ve en las pelis tampoco son muy bellas y tampoco tienen objetos de arte los objetos de arte eran para atribuir un vandalismo y también se los acusó por ese delito del cual después hubo que excusarlo y Luis Delías fue condenado muy severamente por esto cuando en realidad el rol que cumplió fue de más de contener la furia de los vecinos que de acicatearla más de tratar de serenar a un grupo que no es fácil de serenar de todas formas es un episodio lleno de grises y por eso también me interesó contarlo como dos formas no digo extremas pero bien diferentes la movilización popular una impecable la más bonita de todas millones de argentinos de acuerdo en la lucha contra los derechos humanos maravilloso gran herencia y no digo nada sarcástico lo que digo es literal y la otra con más componentes de barrio de violencia y con un riesgo que hubo ahí que sin embargo al final algo que digo también la templanza de los manifestantes y sus conducciones ayudó a quien no pasara nada nadie salió herido nadie salió golpeado algunas irregularidades se cometieron y en definitiva se arrestó a quien había cometido el delito por eso tome esos dos que no pasara nada que no pasara nada que no pasara nada que no pasara nada que no pasara nada